que tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review en esta ocasión les traigo a leonardo de esta línea de juguetes que está saliendo de moda que la verdad están muy bonitos ya les había yo comentado en facebook que me gustaban y quería comprarlas pero la verdad ustedes saben que lo mío son los transformers y nada más pero pues de repente salen ahí algunas figuras que que me veo sentimentalmente obligado a comprar como son ellos y la verdad es que no me arrepiento es dinero que pude haber utilizado para algún transformers que de veras quiero con muchas ganas pero estos cuates pues los traigo desde la infancia como muchos de nosotros y tú señor obelier mi amigo obelier tuvo la culpa de que me comprara este este señor porque pues para eso son los vídeos no para decirnos si nos compramos unas figuras que están buenas o no pero bueno vamos a dejarlo por ahí y vamos a ver la figura leonardo pues aquí lo vemos luciendo sus acá atrás sus espadas envainadas y la verdad es que estas figuritas están muy 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 bonitas están hechas en un plástico suave en su totalidad lo cual pues este pues da a pie a que no se nos rompan fácilmente vienen me gustó mucho el detalle que les pusieron sobre todo porque todas son todas son diferentes todas tienen aplicaciones de de sus bandas diferentes también los colores el esquema de colores es diferente los los por decirlo así los cinturones para sostener sus armas todos son diferentes tienen detalles únicos la apariencia de la cara también es diferente todas todas son figuras diferentes no no utilizaron cosas repetidas en tal vez las manos sean iguales no pero no no me he fijado todavía bien pero así a simple vista todas son a simple vista bueno ahorita las voy a checar bien lo que son las manos al menos esta es diferente a todas las demás manos bueno peculiaridades de estas figuras bueno como les digo los detalles los cinturones se pueden quitar ahí se ven se pueden desmontar digo no lo voy a hacer ahorita no porque pareciera que los estamos desnudando y pues no no se permiten desnudos en youtube las articulaciones están bastante buenas tal vez unos dobles unas dobles articulaciones en en los codos por ejemplo hubieran servido genial pero cumplen su cometido y no pido más en cuanto a los brazos no giran también los los codos los puños también giran bueno la perdón las muñecas las cabezas también giran bastante bien y pues permiten esto ponerlos en algunas poses interesantes aquí adelante pues también suben bastante bien las piernas hacia los lados también giran están bastante buenos algo que también funciona es que como es material suave esto por ejemplo de aquí permite que levante más allá de lo si fuera rígido totalmente la pierna solo la podría mover hasta aquí pero gracias a que no es rígido el plástico podemos subir bastante bien las piernas y este hacer algunas poses acá interesantes no ahorita no lo voy a hacer vamos a checar las armas vamos a desenvainar aquí sus espaditas algo que se me hace curioso es que no sean iguales por lo general pues sabemos que siempre se aprovechan los materiales para para ahorrar dinero en molde y todo pero se dieron a la tarea de d pues de darnos una variedad más tal vez no sean figuras muy complejas con otras que están un poquito más grandes pero al ser a aunque sean figuras básicas creo que el detalle es estupendo vamos a empuñarle aquí sus sus espadas ahí está que huele y pues vamos a tratar de hacer acá alguna alguna pose acá bonita que huele como la ven se ven bien no a poco no la verdad es que me siento este satisfecho con la adquisición tienen cuesta lo mismo que un transformer deluxe pero al igual que que los g1 por ejemplo para mí tienen un valor más este nostálgico que otra cosa algo que me gustó de es que tienen esquemas de colores diferentes todas las figuras este más adelante vamos a hacer una una foto en grande para bueno una foto para entre todos para que vean las los tamaños viene con otras armas que vienen aquí en un arbolito árbol les dicen los gringos y trae unos kunai estos nada más me sé el nombre porque veo naruto unas estrellas trae aquí algo que parece ser una daga que no tiene puño y una espada larga que pues resulta bastante interesante me gustó el kunai está chido ahí lo vemos ahí vemos el kunai que está está muy agradable la verdad y pues vamos a ponérselo por aquí que huele number one yes number one la verdad es que bueno ya dije muchas veces la verdad y la verdad es que me gustaron mucho bueno este fue Leonardo haganse de estas si les gustan las tortugas ninja no importa la generación que sean estos cumplen el cometido algo que me gustó mucho fue que no traen ojos solo vaya no traen el el iris digámoslo así solo son blancos lo cual a mi me parece que que sea a estas figuras las hace ajustarse a diferentes generaciones de tortugas ninja y pues creo que que a los veteranos como yo les van a les van a gustar bastante bueno este fue trooper y este fue Leonardo y pues nos vemos en el próximo video gracias chao chau